...el 9-11... ¿Qué pasó con su esposa? Ayer a la mañana temprano, a las 7 y media, la asaltaron, a media cuadra. Y hoy a las 6 está otra vez, en el mismo lugar. Así están las cosas en el barrio Esteban Echeverría, según denunciaron los vecinos, que por esta causa resolvieron manifestarse, cansados de la indiferencia en la que viven por la inseguridad. El doble hecho ocurrido ayer fue la gota que colmó el vaso y desató la indignación vecinal. A mitad de cuadra la han asaltado. Le han puesto un revólver en la cabeza a cada una de las chicas. Le han quitado la cartera de ella, las mochilas de las chicas. Muerte de miedo, se tuvieron que volver a la casa. Hoy a la siesta, la hija se va a la facultad porque tiene que rendir una materia esta tarde. La acompaña ella hasta la parada del colectivo y a mitad de cuadra la vuelven a asaltar. Le quitan la cartera, le quitan todas las cosas de la facultad. La chica no puede presentarse a rendir. No tenemos seguridad de nada, acá un móvil no aparece nunca. A lo único que aparecen es a coimear en los negocios, a lo único. Después no aparecen nunca. Pedimos seguridad porque nadie está seguro acá en Barrio Echeverría. Somos tierra de nadie ya. Hemos pasado a ser tierra de nadie. Por eso nosotros pedimos al jefe de policía y por favor a 9-11 que salgan a recorrer las calles, que dejen de estar ahí encerrados con estufita porque acá estamos todos sufriendo inseguridad en Barrio Echeverría. Según el reclamo, que suena con fuerza al igual que en otros tantos lugares de la provincia, la inseguridad reinante no les da tregua en ningún horario del día. Que nuestros hijos no pueden ir al colegio, no pueden ir a la facultad, en todo momento los asaltan, les quitan los útiles, les quitan celulares, mochila, todo lo que llevan. No pueden salir a ninguna hora a la calle. Estamos hablando de la una de la tarde, las tres de la tarde, las cuatro de la tarde. Ayer a las siete y media de la mañana la esposa del señor, hoy día a las cuatro de la tarde. Es a cualquier hora, es tierra de nadie esto. Eran las tres de la tarde, sentíamos gritos y todos hemos salido a auxiliarla porque le pegaba a un adolescente, la tiró al pavimento, la lastimó entera, le pegaba porque la señora abrazaba la cartera y bueno, la señora fue a parar al hospital, como se dice, con presión alta, lastimada porque le había pegado entero. Y bueno, el esposo hizo la denuncia, pero dice que después se lo cruza a este adolescente por todas partes. En la esquina de México y Necochea a la señora le sacaron la verja. Hace menos de un mes asaltaron a una agencia de Quiñela. ¿Me entiendes? Son los robos constantes acá, constantes. Entonces ya basta que estemos aquí todos, tenemos que estar vivos y encerrados. Uno no es dueño de cruzarse al almacén porque ya ni más te ponen una pistola y que va pasando en moto por la calle. Entonces queremos que salgan los policías, que salgan los policías ya 9-11, el comisario también de las 14, que salga, que saque a todos los que están amontonados ahí, que recorran las calles. Eso es lo que pedimos. 9-11, no se para acá.